...de la palabra, estoy seguro que no la... Muy bien, aquí estoy, perdón. Nuevo bloque de 678, estábamos un poco distraídos porque estaba viendo el disco de Celeste Carvallo que por cierto está muy bonito también el arte de etapa, que se los voy a mostrar aquí a ver francés, querido. Ah, muy bien. Con una foto muy bonita, ahí está el disco propiamente dicho. La foto que hizo Tommy, Tomás Barry y Ezequiel Black hizo el arte del disco. La idea de él fue la de poner los pescaditos en el arte del CD, esos son mis cuadros, mis dibujos. Está muy bonito, y además en el cuadernillo está, bueno, en el cuadernillo digamos. Sí, sí, es un cuadernillo en realidad. Claro, están todos los acordes, es como tus apuntes musicales. Sí, está bueno para los que tocan la guitarra o el piano. Para mí está normal. Esto que está acá son los acordes. Tiene todos los acordes y todos los errores también, los aciertos y los errores, o sea, la pura verdad. La vida misma. Claro, pero es la real, porque tiene los acordes de verdad, los que usamos en serio. Eso está bueno. Se me ocurrió en un momento a mí porque a veces tengo muy mala memoria, y a veces por ahí tengo que ir a tocar así a la tele o algún tema. ¿Cómo eran los acordes? Y acá tenés el bachete, me parece muy bien. Les quiero contar algo, señores, para venir aquí a la tribuna del programa, se pueden comunicar desde las 11 de la mañana y hasta las 7 de la tarde al siguiente teléfono que va a salir ahora allí en el Zócalo, es el 4554-5283. Ahora nos vamos a un corte, en un ratito volvemos. Créditos Créditos, armá tu crédito, armá tu sueño. Banco Crédito Cooperativo, la banca solidaria.